Diego Costa ha animado este miércoles la concentración de la selección española analizando la actualidad de La Roja, pero también la posible salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. Griezmann, quiero resolver mi futuro antes del Mundial, yo creo que se va a quedar, porque cuando yo estaba en Brasil me llamaba para decirme que viniera, así que ahora no me puede dejar aquí solo. Tenemos que seguir juntos, apuntó entre risas, en un tono más serio, el delantero colchonero aseguró que, Griezmann sabe que le queremos en el Atlético. Ojalá que siga con nosotros, a mí no me ha dicho que se vaya a ir, así que yo espero que se quede. Simeone se habría reunido con Dybala sobre la selección española, Costa reconoce que echa de menos a Morata, que se quedó fuera en esta convocatoria de Julen Lopetegui, le echo de menos. Tengo una gran relación con él y ojalá podamos jugar juntos, porque no es ningún problema la competencia con él, al contrario. Costa también se rinde a Sergio Ramos como líder de la selección, pero asegura que su amistad no les impedirá dar todo en el próximo Real Madrid. Atlético, Sergio es una gran persona y se porta fenomenal con todos los que venimos aquí. Pero si en ese partido hay que pegarse, nos pegaremos, no hay problema, los dos lo sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias!